La Universitat Politècnica de València ha suscrito un acuerdo de colaboración con Siemens para la formación del profesorado de la UPV y de sus estudiantes en tecnología de control numérico computarizado. La firma de este convenio con Siemens supone un paso adelante en la actualización del profesorado respecto de las nuevas tecnologías en maquinaria industrial. Gracias a la colaboración con Siemens vamos a poder disponer de las nuevas tecnologías aplicadas a máquina y herramienta y por tanto a fabricación industrial y tanto el profesorado y por último lugar el alumnado nos beneficiaremos de estar siempre en el punto álgido de la tecnología. Siemens se compromete a la formación en control numérico de todos los profesores que quieran de la Universitat Politècnica para que ellos tengan las herramientas de última tecnología en la parte de mecanizado y puedan transmitirla a sus alumnos. En nuestra parte nos comprometemos a ofrecer herramientas a un coste reducido y la formación totalmente gratuita para los profesores para que ellos luego puedan transmitir esta última tecnología a sus alumnos. Esta actividad de formación de formadores que se inicia con el área de ingeniería de fabricación tiene el objeto de hacerse extensible a otras áreas de la UPV para la futura creación de equipos multidisciplinares. Por otra parte le permitirá a Siemens seguir desarrollando su programa de creación de expertos en Sinumeric, una novedosa herramienta digital de la industria 4.0. La idea final es que se puedan virtualizar las máquinas y que de alguna manera se puedan generar lo que se llama el gemelo digital, que es hacer un prototipo sin tener la máquina real, de tal manera que antes de invertir nada en ningún material podamos tener la máquina totalmente optimizada. Con esta firma, la compañía líder en automatización y digitalización amplía la colaboración que ya mantiene con la Universitat Politècnica de València. Históricamente hemos mantenido una colaboración muy importante con la politècnica. Ahora es con el departamento de mecánica, pero históricamente mantenemos una formación continua con departamentos como el de máquinas eléctricas, en todo lo que se refiere a automatización. Además, nosotros somos miembros del patronato del Instituto AI2, del cual formamos parte y tenemos diferentes líneas de colaboración. Siemens ofrece un conjunto completo de productos, soluciones y servicios para integrar y digitalizar toda la cadena de valor. Tiene su sede central en Nuremberg, Alemania y cuenta con más de 75.000 trabajadores en todo el mundo.